Música Quiero que todos hagamos palmas Música RAPAGA There once was a ship that put to sea And the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down below My bully boys blow Soon may the Wellerman come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go Baila, 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 baila Bailame la suavecita Mírame, sígueme, alpónzame Que la cambias a dos citas Y la bailas suavecita Ay, que bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Baila, 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 baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, alpónzame Que la cambias a dos citas Y la bailas suavecita Ahí viene el paso del chavito Mis pelos Fíjate cómo entra el paso del chavito Vámonos con el paso del chavito Mi bocho Eso, 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 eso Tiene a lo de atrás como cobra, dinero, droga, flow, sobra Una libra de cadera no es cadera, dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera, tú la tienes toda, por eso te ves buena El party aunque llame los guardias monte en la querella Puesto pa' atrás y pa'lante, pa' arriba y pa' abajo Pónteme arriba pa' darte pa' abajo Te quiero ver como Cristo nos trajo Chingamos y después pa'l carajo Hey, tu caile pa' lepo No somos nada pero te doy con todo Quero ver geral fazendo a dança do pompo Fazendo a dança do pompo Fazendo a dança do pompo You know I want you amarrado aqui Oye, by me, let me get that mocha Don't get a little closer, and by me in la boca Oye, by me, you like a mocha Complaciendo a todos los bailadores con esta rola que dice Un, dos, tres, cuatro A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Uh, uh Ya, dame tu cosita Oh, 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 oh Rumpin', rompin', 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 rompin' Qu ролi di Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una mallaca Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una mallaca Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una mallaca Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una mallaca Una muchacha chula de Chihuahua Vai, balança o hombrinho, joga a ferrinha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paquetá Jogadinha do Paquetá Jogadinha do Paquetá Jogadinha do Paquetá Ejepa! Mira, oye! Rompete, rompete, rompete Le dio a la batidora, terremoto, checky, checky, tira un paso, hula, hula Y empezamos con el sonido vieje Tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como soltar la cinturita, si la ve, aquí nos damos el sentimiento, mami lo que tiene es fuego Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los hijos Del pueblo Ese botecito Tres, cuatro 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 Fuera de aquí Ese es el ritmo de mi tú Que te apuntó Toda la piel hace todo Y el que te traigo Te daré un placer Para que no hay bajo El cuerpo de la cabeza Lo que entiendes Y ahora que estamos Te entiendes Repita todo ¡Bien! 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 There once was a ship That put to sea And the name of the ship Was the Billy O.T The winds blew harder Bow dipped down below ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!